Nosotros lo llamamos para saber las afectaciones, nos dijeron que realmente no tardó tanto tiempo la actividad, pero si vos lo ves a nivel mediático y a nivel de redes, vos ves y te asustás porque es como que estamos en guerra. Entonces, a nivel de imagen, que ahorita ha habido una leve recuperación de que se siente que la caída libre que había tanto en depósitos y de que se ha contraído la economía, pero la gente de penas está como respirando y tratando de sentir que está en una cierta normalidad económica, porque sabemos que no hay una normalidad mientras en este país no hay unas condiciones de país, una concertación de país como nicaragüenses que somos todos, pero eso asusta a los compradores y también ahí tenés al hotel, el hotel antes tenía una ocupación de un 80% o 90% y en la crisis caído un 15% o un 20% y si tenés personas que están viniendo y ven ese aparato policial, vos decís, bueno, ya la pensás en venir a invertir también. ¿Se justifica la invasión de la policía en ese centro comercial o al menos por la cantidad de efectivos que se utilizaron? Mira, yo te digo una cosa, yo no estaba ahí, pero me parece que no se justifica porque fue como desmedida. Si vos querés, digamos, resguardar la seguridad porque la gente anda tranquila y que no se hagan, digamos, como los llamados piquetes, pero eso fue desproporcionado. O sea, si vos mirás en los medios todos los vehículos y ves cómo entraron y cómo empezaron a sacar hasta los trabajadores, pues realmente pareciera como que había una bomba en el centro comercial. O sea, un tema como cuando hay países donde entran porque hay un intento de algo terrible. Entonces, a mí me parece a nivel personal de que es desmedido. Consideramos que no abona a la actividad comercial en cuanto a imagen. Como te digo, nosotros llamamos, al parecer fue un tema de media hora, un tema de poco tiempo, pero la imagen que damos es una imagen desproporcionada. Ahora, en el caso de los otros centros comerciales, por ejemplo, Plaza España, hay presencia de antimotines también en el interior. En el caso de galerías y otros puntos también comerciales. ¿Esto podría frenar la actividad económica que se venía dando, doña Carmen? Mira, lo que pasa es que a veces las personas lamentablemente como que te vas acostumbrando. O sea, si antes te causabas timón,